muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien el día de hoy vamos con un vídeo de favoritos aquellos productos que más me han gustado digamos que en los dos últimos meses vale no sé si me faltará alguno o no pero me he traído aquellos cosméticos que más me gustan el primer producto que os voy a enseñar en este caso no es un producto cosmético sino que es algo que me ha ayudado muchísimo me ahorro un montón de tiempo y es que es totalmente maravilloso hice precisamente el vídeo la semana pasada y aparte es que quiero comentar algunas cosas de ese vídeo y se trata de una no es realmente una aspiradora lo que hace es barrer y fregar al mismo tiempo de la marca tineco vale esto me lo envió a mí la empresa no me estaban pagando por hacer este vídeo pero sí que recibí el producto sin ningún tipo de coste y esta aspiradora que friega o sea me ahorra muchísimo tiempo a la hora de que se seque el suelo como utiliza el agua justa bueno se seca súper rápido y lo utilizo para toda la casa o sea yo para lo único que no se puede utilizar claramente es pues yo que sé en la zona de detrás del vídeo en sitios así que son muy chiquitines pues obviamente no puedes pasar la tineco pero para todo lo demás de verdad es maravilloso y más teniendo animales no os podéis ni imaginar o sea lo que yo antes hacía en hora y media aproximadamente porque es barrer fregar y esperar a que se termine de fregar el suelo y más con mis conejas que tengo que tener muchísimo cuidado porque yo las tengo en terraza y comedor lo tengo abierto tengo que tener mucho cuidado y estar muy pendiente de que ellas no vayan a pisar en las zonas que friego etcétera y lo tenía que estar haciendo por zonas y con esto lo hago todo en un momento porque en dos minutos se ha fregado incluso tenía que esperar a las horas suyas de sueño para asegurarme de que no fuesen a pasar o que simplemente no hicieran el intento por pisar en el suelo donde se utiliza algún tipo de fregasuelos que pues sí que hay que tener cuidado porque ellas están continuamente lamiéndose que vamos que intentaba por todos los medios que fuera seguro tanto para ellas como para mí me la traigo para acá como muchos de vosotros ya sabéis por lo general las empresas que contactan conmigo tienen que ver con cosmética es decir aparatos no sabéis todas las reseñas y todos los productos que me han intentado enviar de esto de luz led de mascarillas de equipos de ultrasonido una cosa y la otra y siempre digo que no porque pues porque a mí ese tipo de productos no me va incluso me han querido pagar y todo y he dicho claramente que no y como persona humana que soy cuando hay una cosa que me gusta y que necesito pues hay temporadas que me las puedo comprar directamente y hay otras veces pues que tengo que ahorrar sinceramente cuando esta empresa contacto conmigo no os podéis ni imaginar la ilusión que me hizo incluso le llegué a decir a mi madre digo menos mal que por una vez en casi en todo este verano me pasa algo bueno algo positivo porque entre que me intentaron hackear los canales entre lo que pasó de primor que nos llevamos un susto bastante grande luego mi hija se rompió el cartílago del peroné que fue escallolada al mismo tiempo se me puso súper mala y después de quitarle la escallola al día siguiente ingresada en el hospital o sea es que era una detrás de otra una detrás de otra una detrás de otra y recuerdo con mucha ilusión leer el correo de esta empresa porque era algo que necesitaba porque era algo en lo que estaba intentando ahorrar no de marcas sino realmente de otra otra que era más económica y porque sinceramente me hacía mucha ilusión sabéis perfectamente que yo no soy una persona de estar enseñando cosméticos y enseñando ropa y enseñando yo que sé productos de no sé qué no por lo general mi canal este canal es de cosmética pero de vez en cuando sí que me gusta hacer un vídeo diferente y la empresa y aquí sí que voy a aprovechar para responder algunos comentarios la empresa no contacto conmigo por medio de o para mi canal secundario sino contacto para este entonces leí algunos comentarios que tuve incluso que bloquear a las personas porque eran claramente pejatorios y me gustaría aprovechar este vídeo para decir algunas cosas el producto que yo saque aquí en mi canal me da igual si es una crema un limpiador un yo que sé algo de ropa que realmente no suelo sacar nada de ropa pero bueno algo de ropa etcétera yo no obligo a nadie a que lo compre o sea tú lo ves ves una opinión si te gusta pues oye o si te interesa puedes irte a otros canales para ver otras reseñas del mismo producto y si realmente no te gusta pues no te gusta y ya está o sea yo no obligo a nadie a que en este caso compre una aspiradora en segundo lugar yo no estoy sacando todos los días productos de este tipo o sea lo dije claramente y yo creo que se me aprecia en ese vídeo que me hacía mucha ilusión recibirlo y que por tanto porque yo saque una vez es que yo no me acuerdo cuando fue la última vez que yo no hice un vídeo de productos de cremas creo que fue un haul de shim de complementos y yo si no recuerdo mal iba de manga larga o sea es decir que saco un producto cada equis tiempo pero que si tuviese que sacar más tampoco debería de pasar absolutamente nada luego también muchas personas decían que si tenías que ser rico para comprarte esta aspiradora y quiero que sepáis que hay suscriptoras que contactaron conmigo por privado y que se estaban dando por ofendidas porque qué pasa porque me gaste 500 euros en una aspiradora o que pasen porque me gaste 700 euros que tú no te lo puedas comprar no quiere decir que haya otra persona que no se lo pueda comprar de acuerdo o sea hay que intentar que exista respeto a todos los niveles me da igual que sea un colorete que realmente que sea una aspiradora tiene que existir variedad de opiniones y siempre y cuando tú no faltes al respeto pues no hay ningún problema pero el intentar hacer sentir mal a una persona porque saca un producto de limpieza que está diciendo que lo necesita y que la empresa ha contactado con ella tampoco me parece correcto alguno de los comentarios que dejaron en ese vídeo es que os lo digo sinceramente en ese vídeo eliminé un montonazo de comentarios porque estaban totalmente fuera de lugar e incluso algunos que se me insultaba directamente personas que decían claro como se lo ha enviado por eso lo saca vale si a ti por ejemplo tiene que coge y contacta contigo y te dice oye mira que te enviamos una aspiradora a cambio de que tú hagas una reseña en vídeo tú no lo haces no sea tú no lo haces tú directamente coges y dices no 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 porque no te interesa bueno eso me parece que no tiene ni pies ni cabeza con la ilusión que yo recibí este producto y tener que leer algunos comentarios otra gente fue maravillosa no voy a decir que no incluso personas un montonazo de vosotras me dijisteis áfrica yo tengo la day son y no es por nada pero yo no la cambio por nada del mundo y me parece correcto es más mi madre tiene la day son la v15 y no os podéis ni imaginar lo contenta que está ella y aparte que ya tiene problemas en una mano que no puede coger peso está encantadísima pero era un producto que yo iba detrás de comprar era un producto que necesitaba y yo no creo que esté haciendo mal a nadie ni tampoco que esté engañando a nadie sacando la reseña de esta aspiradora de acuerdo y es que realmente sabéis lo que pasa que para mí esto no es una aspiradora es algo que barra y que friega un dos en uno y yo desde que la tengo ya os digo no utilizo ni cubos de agua ni tampoco barro directamente lo paso todo un momento pero un momentito es que son cinco minutos en cinco minutos tengo yo todo el suelo impoluto de toda la casa y estoy totalmente encantada con ella y por supuesto que sí a pesar de que la empresa no me dijo que tuviese que hacer un segundo vídeo lo quería sacar en este vídeo más que nada porque me pareció muy injusto tener que leer según qué tipo de comentarios porque si yo dijese yo es que tengo un canal solo de cosmética y estuviese continuamente haciendo vídeos diferentes pues lo puedo llegar a entender o si digo pues es que si no te compras esta aspiradora te va a caer un mal de ojo o yo que sé o es la mejor aspiradora del mundo que yo he probado y es mejor que fula no 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 yo hice mi reseña y la empresa contactó conmigo para mi canal principal no para el secundario que eso también lo quería decir y a mí me pareció bien y bueno quien quiera ver ese vídeo que lo vea y quien no quiera verlo que no no lo vea pero lo más gracioso de todo sabéis que es que el vídeo ha tenido más visitas que muchos vídeos míos de mercadona con eso os lo digo todo en fin vamos a continuar ahora con cosmética mirar hay dos serums que me gustan mucho 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 que es de la marca arganur uno es el de vitamina c y otro es que es sin lugar a duda el que más me gusta de toda la empresa estos dos de aquí me gustan un montón los dos de verdad los dos pero si tuviese que elegir uno de los dos me quedo con este este es que es maravilloso es más lo tengo ya prácticamente gastado el de vitamina c me gusta utilizarlo por la mañana y como tiene un acabado en aceite yo recomiendo que directamente paséis en este caso o bien a otro aceite o al protector solar o bloqueador solar de acuerdo y con este es que esto es maravilloso es que deja un acabado y huele de bien tienen certificado ecocer son productos que son veganos van en formato gotero opacos contienen 30 mililitros creo que sí cada uno y la verdad es que estos dos van genial este me gusta utilizarlo por la noche y el de vitamina c por la mañana pero ya os digo si tuviese que elegir entre alguno de los dos me iría claramente a por este de aquí ya tenéis una reseña aquí en el canal si me acuerdo os dejaré el link del vídeo por si queréis información un poquito más extensa de ambos productos mirar lo voy a enseñar ya porque lo estoy viendo aquí que es súper grande y lo quiero enseñar el otro día probé el gel de baño proteínas de leche y miel de lidl me gustó un montón de verdad me gusta mucho 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 a ver no es que sea la panacea de los geles hay geles que son mejores pero es que huele de bien y a mí si me perdura el olor en el cuarto de baño es que a mí eso de ducharme salir del baño y cuando vuelves que huela a los productos de higiene que has utilizado a mí me encanta incluso me ha gustado mucho más que el de argam vale más cosas que voy a enseñar bueno esto lo enseñé también en un vídeo recientemente es que creo que tengo vídeo de todo o que lo sacado pero bueno un recopilatorio este aceite es buenísimo el aceite de alma el botánica el rescue es que esto es fantástico fantástico y de verdad parece que no lo he usado pero creedme que sí porque como sólo necesitas mirar os voy a hacer aquí una demostración como sólo necesitas unas gotitas vale yo que se mira uno y dos ya está o sea yo no puedo usar más porque si no se me engrasa el cabello pero deja el pelo súper pero súper súper bien e incluso algunas de vosotras me habéis estado diciendo oye áfrica es que llevas extensiones oye áfrica que se te ve el pelo muy largo no es que me haya crecido gracias a este producto pero sí que es cierto que las puntas las noto más sanas más sedosas y cuando me aplico algún tipo de producto de calor que es hasta 180 grados de acuerdo el cabello se queda como más suelto es una maravilla algunas de vosotras ya lo habéis probado por lo que vi en comentarios y lo recomiendo un montón vale voy a pasar ahora a un protector solar que es de la marca frutia que ese es el que es especial para que hay para cabello para piel grasa este de aquí contiene 50 gramos es ellos dicen que es un gel no pero no esto dejen no tiene nada es claramente una es una crema es especial para pieles grasas y me gusta un montón se absorbe súper bien ahora mismo es el que llevo puesto justo debajo del maquillaje para mí lo más importante es que dentro de los filtros químicos que lleva no contiene ni homo salate ni a lo de otro quile no vale que bueno ya comenté en un vídeo que estaban intentando regularlo y es más y creo que es en el 2023 tiene que haber una bajada de porcentajes de estos ingredientes porque según la sccs son disruptores endocrinos entonces tienen que bajar el porcentaje después de enterarme de todo esto y de investigar un poquito más según lo que dice a ens y la sccs pues decidí que prefiero utilizar protectores solares que no contengan estos dos ingredientes pero ojo como dije en aquel vídeo que si me acuerdo también os voy a dejar el vídeo en la descripción de este si tengo que testar algún protector solar no dudéis que lo haré o sea para hacer alguna reseña lo único que pasa es que no los voy a usar a modo personal vale bien más cosas pues mirar vamos a continuar con cosmética coreana y os voy a enseñar dos cremas que es que no me acuerdo si esto lo enseñado yo en el último vídeo de favoritos o no no me acuerdo sé que las he enseñado pero en un vídeo de recibidos os quiero enseñar dos pedazos de cremas que ya sí que las he probado si las he testado y me gustan un montón y son estas dos de olícólica mirar esta de aquí que es la hidragel no os la puedo enseñar porque se la ha pasado a mi madre porque mi madre le encantan las texturas que son como la crema del hierac os acordáis que yo hace unos años enseñé en un en un hall bueno es que esa crema es maravillosa la del hierac que tiene una textura así como en gel pues bueno el acabado es muy 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 similar contiene 100 mililitros y es una pasada o sea esta crema me gusta mucho porque no deja una textura pegajosa y sobre todo si te gustan ese tipo de texturas como la marca liderar esta te va a encantar ambas cremas son hidratantes basadas en ácido hialurónico y dice que en este caso la que es tipo gel tiene un alto contenido de nación hialurónico adecuado para todo tipo de pieles especialmente para las mixtas grasas y sensibles y de verdad esta es que me gustaba un montón un montón y esta de aquí os voy a enseñar el envase la otra es un azul un poquito más claro bueno esta crema también es maravillosa y esta me gusta más bueno también para una piel grasa pero me gusta más para pieles secas normales y sensibles usted un acabado precioso en la piel va con su tapita y luego que tiene 100 mililitros o sea esto tiene un montón igualmente yo la tengo grasa y me va divinamente y me encanta para sellar es puedo coger perfectamente esta crema y utilizarla para sellar y es perfecta para eso son cremas hidratantes nutritivas y que se llevan bien con todo que el acabado es perfecto y sobre todo para sellar vale para seguir también me gusta mucho y lo siguiente que os voy a enseñar son dos productos que lo saqué también recientemente en un vídeo que era patrocinado por uno de los laboratorios de mercadona me río sabéis por qué porque me encantaría que mucha gente dijese también que es un vídeo patrocinado en fin que por aquí tengo el mix de rosas me gusta un montón de verdad me gusta viene muy bien para calmar la piel pieles sensibles también el laboratorio que yo no lo dije en ese vídeo porque sabéis lo que pasa que a mí cuando una empresa de cosmética quiere que le haga un patrocinio etcétera yo por lo general nunca nunca sigo el tríptico de información que me da la empresa porque porque no sé llevarlo de acuerdo es como que esa idea ese ese trabajo este otra persona y yo a la hora de desarrollarlo yo no puedo desarrollar aquí en vídeo una idea que no es mía entonces yo por lo general lo veo lo leo por detrás lo que hace los ingredientes lo texto y luego cojo me siento aquí en vídeo y empieza a cascar a cascar a y luego sale el vídeo que sale y ya está pero por lo general yo no leo nunca los trípticos informativos pues porque no de acuerdo pero bueno que es obvio que estos productos se lo han enviado a muchísima gente algunos pues no serán patrocinios y esto y otros claramente sí son patrocinios aunque no lo digan de acuerdo y bueno la empresa dice también que esto sirve para pieles amnéicas es una verdadera maravilla o sea me encanta si no te gusta el olor a rosas no te lo recomiendo porque entre otras cosas es que tiene rosa damascena y es que la rosa damascena es un olor muy intenso a rosas a mí personalmente me encanta y si lo recomiendo si muchísimo muchísimo esto por ejemplo yo no lo había comprado antes sino que me lo envió el laboratorio y estoy encantada y por supuesto que si los viales que por cierto se me olvidó enseñar la caja en productos terminados lo veréis en el siguiente vídeo y esta es pues si los viales de pre y probióticos de mercadona que sacaron hace unos meses vale funciona muy bien es más es más es más imaginaros si tengo claro que realmente funciona que a mi cría el otro día no sé por qué le salió una especie de dermatitis por aquí se le despellejaba todo obviamente pues hay que pedir cita con el dermatólogo pero la cría me estaba diciendo más que me pica mucho 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 fíjate que parece que se me está cayendo la piel etcétera no tendrás nada para darme y le di esto y sabéis que a los tres días de estar usándolo le ha desaparecido por tanto funciona sí sí que funciona o sea lo tengo clarísimo de que funciona muy bien esto es para equilibrar lo que es la microbioma de la piel es decir para pieles sensibles pieles atópicas pieles que tienen desbarajustes en donde yo me incluyo que tienen desbarajustes en el en este caso en la microbioma de la piel funciona genial por tanto las recomiendo si la recomiendo muchísimo y estoy la verdad es que muy 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 contenta con ellas y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero de todo corazón que os haya gustado que os haya entretenido que os quiero muchísimo un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día chao